Bucólicas, diseño en el bosque. La vida es distinta, una secuencia ininterrumpida, un relato contado por Heráclito. El arte es la única venganza del hombre contra el tiempo. Sólo allí puede imaginar una estructura de planos enfrentados, una retrospectiva con numeración romana, la otra proyectada hacia adelante con números arábigos. Es en la literatura donde la saeta temporal puede cambiar su ruta y vivacidad, deteniéndose, recortándose o agilizándose, fiel a los sueños. Quienes provienen de la palabra ejercitan la ausencia. Aquí la fiesta del ocaso es la única que celebramos. El árbol rema el aire y la noche testimonia al amor. Desde ahora sólo sucumbiré ante los molinos de viento, afirmó Ariadna cuando empezaron a regresar. La luna había cegado la tarde. La luna había cegado la tarde. Gracias por ver el video